De la pregunta respecto de la reunión con el Presidente Municipal Electo, José Chedragui, comentarles que será esta semana la reunión que estaremos convocándolos a ustedes, estarán ustedes ahí para que tengan la primicia de esta reunión. Y respecto del equipo de transición, como se los he comentado, la propia ley señala los tiempos. Va obviamente a estar parte del equipo que actualmente forma parte de la administración, por parte de la administración saliente, y el Presidente Municipal Electo va a tener también que definir quién de su equipo forma parte de esta comisión por parte de ellos. Alejandra Escandón es actualmente la síndico municipal, la síndico municipal que recuerden es la suplente. Entonces, Alejandra Escandón, como tal, tiene ahora una responsabilidad dentro de la sindicatura municipal. Podría formar parte, esto es algo que se está acabando de definir, que estamos acabando de definir, también en función de que la síndico Guadalupe Rubarena, en su caso, pudiera regresar a formar parte de la sindicatura municipal, y que entonces yo estaría proponiendo que el actual síndico Alejandra Escandón retomara sus labores dentro de la Contraloría Municipal. Entonces, tiene que ver con estos ajustes, dentro del gabinete municipal. Entonces, tiene que ver dentro de los ajustes en el gabinete municipal. Como les comenté, habrá también otros ajustes importantes que estaré dando a conocer en su momento en ese sentido. Gracias.